Ya se casó, ya se casó el buitre a coche Hoy se casó el buitre a coche ¡Aribas, carnes! ¡Echelen, normales! La boda la celebraba en la selva de Coyote La boda la celebraba en la selva de Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien el tetote Estaban bien borradotes, cuando llegó este colote Cuando llegó este colote, calmándoles el ritmote Hoy se casó el buitre a coche Con una raca famosa y la boda la celebraba Allá por la rumorosa y la boda la celebraba Allá por la rumorosa Arriba Acapulco Arriba Acapulco Arriba Acapulco Compañero Hoy se casó el buitre a coche Con una raca famosa y la boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Como no los invitaron varios de sábados muy buenos Como no los invitaron varios de sábados muy buenos Abajo de un patecito, a vernos corre el camino Arriba de unas perotas, estaban unas neguilotas Estaban unas neguilotas echándose una grandota Hoy se casó el buitre a coche Con una raca famosa y la boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Fierro, 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 aviante Desde el abuelto mismo dicen que nací en el nombre Me dicen que soy alegrino Porque el inquieto me dice para Y mi vida no es soltero Ya verá, vamos a reparar Ay, ay, ay Y hay mamá por vos Por vos que borracho vengo Que me siga la tambora Y que me toque en el que elite Esto es el niño perdido Y por último el torito Me quedará como le brinco Ay, ay, ay Soy de mérito guerrero Donde se rompe la sola Y busque una canchola Y que no tenga marido Para ese comprometido Cuando la traiga panzona Ay, ay, ay Y hay mamá por vos Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el que elite Esto es el niño perdido Y por último el torito Me quedará como le pico Ay, ay, ay Y hay mamá por vos Desde guerrero Hasta Mazatán, Sinaloa Y para todo el mundo Me dicen enamorado Pero eso nada tengo Todos me dicen el negro El negro pero con suerte Porque si me lo es un gallo No me deje rasgo a la muerte Ay, ay, ay Y hay mamá por vos Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Y que me toque en el que elite Esto es el niño perdido Y para el último el torito Porque vean como le pico Ay, ay, ay Y hay mamá por Dios Hola después mi raza Vamos a bailar muy bonito ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Paco Paco Cervantes Ok, para que le siga bailando Un clásico de clásicos De guerrero para el mundo De Acapulco para el mundo Se llama, se llama, se llama El son de la rabia Paco Cervantes Paco Cervantes ¡Pero míreme la cintura! ¡Pero míreme la cintura! ¡Arriba las mujeres! ¡Santelos! ¡Acho! ¡Salúdenme al pelón! ¡Salúdenme al pelón! ¡Alevi! ¡A toda la banda! ¿Y dónde están las mujeres gritonas? ¿Dónde están las gritonas? ¡Un grito! ¡Eso, eso, eso, chicas! La maestra, la maestra, la que baila bien bonito, la de Azul Marino Por favor que pase al centro porque le dedico esto A todas las que estén bien bonitos su vestido y el peinado ¡Se llama, se llama! ¡El pábido Navioícer! ¡Areglándose el vestido, mujeres! ¡Ya se arrebentó el columpio y ella se columpiaba Se le acabaron los gustos, esa morra que llamaba Y vivió el pábido Navio Con el brazo de fosa Navidad, como nietos, el vestido Y la maestra, la maestra, la maestra, la maestra, el pábido Navio Y el cartón de su rumbe Y el que está bien enamorado y no se tiene que casar Échenle un baile de agua, como perro de mojada Y el que vivió el pábido Navio Con el brazo de fosa Navidad, como nietos, el vestido Y la maestra, la maestra, la maestra, el pábido Navio Y el que clara y todo el surrumbe ¡Gracias! ¡Somos la dos juro! ¡A los San Jerónimo! ¡A la cosa grande! ¡A la cosa grande! Y arriba la Costa Chica Costa Chica, ahí te voy ¡Abran paso! ¡Manchetazo! ¡Arriba la quiseñera!